1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 ¿Cómo te gusta el grumo? ¿Cómo te gusta el grumo? Dale al grumo, patrón, ya está, ya está. Dale al grumo. ¡Que el plástico no se come! Oye, que ya ¿no? La mano ¿qué? ¿Os presentáis siempre? No, es el primer año. También el primer año. ¿Primera vez? ¿Ya habéis ganado? Sí, he estado bien. ¿Ya habéis practicado o cómo va esto? No, en general es cuestión de comer y cuestión de dar. Me tiene comiendo en su mano. No sé si habéis visto los tiempos. Sí, sí. Habéis hecho bastante menos que el resto. Habéis… A los 10 segundos. Normalmente la media ha sido 18 segundos. ¡Dedicaros a comer cuajadas! Sí, yo me dedico a ello. Soy profesional. Estoy convirtiendo en la liga de cuajadas a San Miguel. Bueno, ¿qué os has regalado? Un fin de semana en un spa. ¡No! ¡Está de puta madre! ¡No! ¡Todo en la hogueta para un spa! ¡Fantástico! ¡No! ¡No! ¡Y también! ¡No! 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 ¡Eres! Gracias.